El diputado Armando Armas El pronunciamiento de varios voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela Jorge Rodríguez por una parte va a pedir o solicitó ante el Consejo Nacional Electoral la anulación de la mesa como partido político pero también hubo un discurso el día de ayer desde el Estado Trujillo del diputado por el gran polo patriótico Diosdado Cabello que también reafirmaba que este año ni el próximo va a haber referéndum revocatorio Le presento a continuación esta declaración y regresamos a analizar el tema Si ellos intentan una vía que no sea la vía constitucional nosotros estamos obligados a responderle nosotros estamos obligados a responderle decía también Bolívar si usted hace uso de las armas que su enemigo utiliza para agraviarlo usted no está haciendo sino ejercer su derecho legítimo a la defensa entonces señores de la derecha pongan la música que ustedes quieran si ustedes quieren elecciones vamos para las elecciones nosotros no le tenemos miedo a elecciones no vale no le tenemos miedo cuando ganamos ganamos y si perdemos perdemos y seguimos avanzando si ustedes quieren calle váyanse para la calle para que nos consigan a nosotros en la calle si ustedes cometen la locura como uno escucha por ahí que algunos van a tomar las armas contra la república tengan la certeza que les vamos a responder de la misma manera que ustedes lo hagan Entre otras cosas diputado decía su colega parlamentario pero del gran pueblo patriótico Diosdado Cabello que no iba a haber referéndum se sigue insistiendo en que no se cumplieron con los laxos en que ayer también se denunció se reiteró la denuncia de que se incurrió en un fraude ¿Cuál es su opinión sobre estos pronunciamientos tanto de Diosdado Cabello como del alcalde de Caracas Jorge Rodríguez? Bueno, los fraudes en realidad son ellos fraude Diosdado Cabello con sus electores porque fue para la sesión inaugural y más nunca fue al parlamento por ejemplo el diputado Cabello pertenece a la comisión de la cual yo soy vicepresidente y nunca ha pasado por allá debe ser que no quiere escuchar las denuncias que se están haciendo ahí por ejemplo la subcomisión de Derecho Humano y Derecho Internacional Humanitario que yo presido nosotros ya hicimos un informe donde este año solamente han habido 5 cadetes muertos por la institución o responsables quienes son responsables son quienes dirigen las instituciones donde ellos están siendo formados y la institución que debió formarlos entonces dejó como resultado muertos cadetes en su proceso de entrenamiento unos por acciones disciplinarias otros en un proceso en un ejercicio que se llama cancha de infiltración que es un ejercicio con gases lacrimógenos en Fuerte Tune y han mantenido eso total o han tratado de mantener eso totalmente o herméticamente cerrado por ejemplo esos son algunos de los casos fraudes son ellos fraude de Jorge Rodríguez que se le presentó al país hace unos años como aquella persona ecuánime presidente del Consejo Nacional Electoral y no era más que el jefe de campaña desde ese momento hasta ahora de todas las políticas del PSUV que representa el gran pueblo patriótico que hoy lo que representa es hambre decepción, frustración la migración de talentos venezolanos fuera de nuestra frontera es decir es un modelo acabado agotado no es un problema económico como les están diciendo el gobierno o la retórica del gobierno dice que esto es un problema económico porque cayeron los precios del petróleo y por ende no podemos cumplir nuestros compromisos y eso no es así los precios del petróleo antes de caer ya se veían las colas en la calle ya se veía el desabastecimiento nosotros Qatar que es un país petrolero ahorró en estos años y produce mucho menos petróleo que produce Venezuela pero ahorraron más de 700 mil millones de dólares entre ahorros e inversiones y aquí no solamente que nosotros no ahorramos sino que incrementamos la deuda externa que nosotros teníamos de 30 mil millones de dólares a 130 mil más o menos según las estimaciones porque también hay oscurantismo en los números y en las cifras macroeconómicas que maneja el gobierno nacional es decir esto ha sido un régimen de 17 años de desidia donde se enriquecieron unos pocos a costa de la miseria y a costa del hambre del pueblo venezolano diputado hay un escenario hipotético en este momento se sigue denunciando por parte de la oposición pues que el Consejo Nacional Electoral sería un brazo político del Partido Socialista unido a Venezuela porque si esto es así se insiste por parte de la oposición venezolana en decir que si va a haber referéndum ¿cuál es la garantía? nosotros somos demócratas y la garantía está en la mayoría del pueblo venezolano en la calle como estamos yendo hoy a manifestar y como lo hemos hecho siempre y es lo que nos corresponde a los venezolanos de buena voluntad de interés a que queremos un país donde la gente pueda comprar lo que quiera en los supermercados donde puedan haber varias marcas de diferentes rubros de harina pan o de harina mejor dicho de harina precocida o de desodorante o de aceite o que la gente pueda comprar los medicamentos que necesite sin estarlo buscando incluso fuera de la frontera o que la gente pueda tener un salario digno y pueda tener una planificación de vida aquí en Venezuela y los muchachos y los jóvenes sobre todo no se tenga que estar yendo de nuestra frontera donde la gente tenga que salir sin miedo a que lo atraquen o a que lo roben en uno de los países que han sido los más violentos sino el más violento del mundo sin duda de los más violentos del mundo hoy en día ese es el país que nosotros queremos cambiar y eso depende de todos y cada uno de nosotros con fuerza con interés con idalguía que es lo que ha caracterizado al pueblo venezolano desde su nacimiento nos hemos acostumbrado diputado a este escenario económico al escenario de escasez de desabastecimiento esto se lo digo porque quizás y según algunas encuestadoras a pesar de que el 75% según la última encuesta de Venemarómetro considera que el problema del hambre es su principal problema confía en la oposición venezolana en que la gente va a salir a votar más allá de la prioridad que tiene de conseguir comida de conseguir medicamentos pero es que ya lo han hecho lo hicieron el 6 de diciembre con más de 8 millones de voluntades se unieron para decir que nosotros queremos cambio el mandato intrínseco que nos dio el pueblo de Venezuela el 6 de diciembre del 2015 más allá del aislar que lo estamos haciendo más allá de los impedimentos que nos ha puesto el brazo jurídico del régimen como lo es el Tribunal Supremo de Justicia más allá de debatir que lo hemos hecho y hemos sacado a la luz pública cualquier cantidad de guisos de corrupteles de violación a los derechos humanos en este tiempo que tenemos en el Parlamento más allá de controlar la administración pública que lo estamos haciendo de alguna manera y verbigracia sea el caso de la destitución de Osorio que aunque no lo quiera reconocer el gobierno eso es parte de las presiones que nos estamos haciendo por la corruptera y el destape de guiso que se hizo con la comida de los venezolanos es decir más allá de ese mandato que nos dio que en democracia debe ser el mandato de cualquier Parlamento en realidad lo que la gente votó por nosotros fue para sacar al gobierno para sustituir al gobierno no para cohabitar con el gobierno es para la sustitución del gobierno hay unos mecanismos de manera pacífica democrática y constitucional y hay el referéndum revocatorio que nosotros estamos votando pero que lo tenga muy claro el gobierno a nosotros no nos van a temblar las piernas para seguir exigiendo los derechos y replantear la lucha si fuera el caso de que ellos estén y como lo quieren hacer seguir torpedeando un proceso democrático pacífico constitucional siempre dentro de la constitución y las leyes pero que no tengan la menor duda que nosotros tenemos en nuestro criterio estratégico muchas opciones para nosotros dar la batalla en contra de un régimen malandro y lleno de malandros el malandrismo salvaje ellos hablan del neoliberalismo salvaje tratando de desestimar una visión es verdad que en Venezuela hay dos visiones encontradas la visión democrática plural la visión de quienes queremos la institucionalidad del país quienes queremos paz quienes queremos bienestar y progreso y la visión del malandraje salvaje el malandrismo salvaje esa es la visión del gobierno diputado tiene la misma eficacia si se aplica el referéndum revocatorio este año o si se aplica el año que viene sin duda que nosotros estamos exigiendo que el referéndum revocatorio es este año porque al darse el referéndum revocatorio este año nosotros iríamos a unas elecciones presidenciales y eso abriría el campo de la transición real en donde la mayoría del pueblo que quiere cambio manifestaría su voluntad de cambio valga la redundancia con una nueva autoridad presidencial nosotros debemos recordar cómo fue electo el presidente Maduro en un proceso totalmente cuestionado en un proceso donde el candidato de su momento Capriles dijo que iba a acudir a UNASUR como efectivamente hicimos y UNASUR se lavo las manos y ese mismo organismo es el que quieren traer hoy en día para mediar sobre la situación venezolana como si el diálogo fuera una enteleque decir no vamos al diálogo por el diálogo no 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 el diálogo tendría una razón de ser fundamental que es canalizar la transición hacia la democracia en Venezuela y en tal sentido el copresidente de Venezuela el día de hoy hoy en día Venezuela tiene dos presidentes el nominal el que dice que fue electo hace unos años y el que tiene el poder real que es el general en jefe Padrino López el general en jefe Padrino López hoy en día tiene la gran responsabilidad de convertirse en el catalizador hacia la transición democrática en Venezuela y hay dos tiene dos opciones o compartir los costos de represión compartir los costos de la corrupción de la ineficiencia de todo eso que ha mancillado incluso el honor de nuestras gloriosas fuerzas armadas nacionales que hoy en día están tan desprestigiadas él tiene la opción de seguir ese camino o tiene la opción de abrirse a ser el catalizador real de la transición en Venezuela para nosotros poder tener por ejemplo una fuerza armada del cual hoy en día todos nos sentamos orgullosos y no avergonzados como estamos en el presente sino sentirnos orgullosos como en el pasado diputado tengo que hacer una pausa comercial pero al regreso quiero precisamente que analicemos el tema del diálogo porque el presidente de la república dice que está dispuesto sin embargo otros voceros del gobierno nacional aseguran que no hay nada que negociar con la oposición de nuestro país y también hace lo propio el presidente en este caso del parlamento venezolano Henry Ramos Ayub que asegura que ni el revocatorio ni el diálogo puede tener condiciones estamos conversando con el diputado Armando Armas vicepresidente de la comisión de defensa y seguridad del parlamento además parlamentario por el estado un saludo